La visita que adelanta el director del Museo Quinta de Bolívar a Ocaña hace parte de un proyecto orientado a compartir con los museos regionales dinámicas de buenas prácticas museológicas y museográficas. En un vínculo también con el programa de fortalecimiento de museos, nos ha interesado entrar en un diálogo con los museos del Ministerio de Cultura en el país. Iniciamos hace dos semanas en Popayán, ahora estamos aquí en Ocaña, esperamos comenzar el próximo año con la visita a Onda y eso tiene un objetivo que es poder seguir precisando y cualificando el trabajo que un museo debe hacer y además que está muy relacionado con su responsabilidad frente a la comunidad. Con esta intención se hace un taller práctico que genera reflexión que permite identificar las necesidades de los museos que hacen parte del Ministerio de Cultura para que además aporten a los procesos de los museos locales. Hemos estado digamos en los dos museos, estamos viendo que hay digamos un trabajo de renovación en el que pues ya se denomina el Museo de la Ciudad, el Museo Antón Monilla y aquí entonces en el Museo de la Gran Convención estamos justamente compartiendo cuáles pueden ser como las rutas para poder, digamos y esto compartido con Marta, ver maneras novedosas de contar la historia de lo que sucedió aquí, de la importancia del edificio, de los sucesos que se llevaron a cabo. También miran los efectos históricos y su forma de impactar a Ocaña en la actualidad.